Este minuto de las cámaras de enviar un afectuoso reconocimiento, más que un saludo, a todos los trabajadores de la salud. Y cuando digo todos los trabajadores de la salud, porque nos aproximamos a mañana y al día del trabajador, en particular ellos, porque ellos son la última barrera de contención. Y son la última barrera porque quien llega a los centros asistenciales a tomarse el PCR, o porque requiere hospitalización dada la gravedad, o lo dan de alta porque se recupera, o lamentablemente fallece. Entonces ellos son la última barrera y son personas, todos los profesionales, desde los médicos hasta la persona que hace el aseo en un consultorio, en un hospital, todo lo que cocina, el que atiende, el paramédico, la matrona, el enfermero, el que inició loco, todos han entregado, yo diría que el 100% de sus capacidades, y yo los felicito públicamente y los insto a ser cada día más y mejores profesionales y ser un ejemplo para el resto de los funcionarios del servicio público. Yo los insto a ser un ejemplo y a seguir salvando vidas que lo han hecho extraordinariamente bien en nuestra región. Estamos totalmente de acuerdo, nos sumamos a ese reconocimiento. Justamente. Así que un saludo también para ellos, a mi hermano que es médico, así que entiendo el saludo aquí del general. General, mucha gente también se escuda en que no se está fiscalizando realmente. De hecho tengo bastantes conocidos que les he dado algunos pirones de oreja ahí, porque dicen, oye, he salido un montón de veces y no me fiscalizan, así que ni siquiera pido el permiso. ¿Qué llamado puede hacer ellos? Hacer otro tirón de oreja, no sé, porque realmente ya es impresionante también esa soberbia. Por una parte tenemos la evaluación de que efectivamente la gente no está saliendo, pero también si vemos imágenes del centro de ayer, la gente está saliendo como un día normal. No hay dónde estacionar, cuesta llegar a los lugares, y no son necesariamente por trámites esenciales. Y los recorridos que normalmente durante estas dos semanas de cuarentena eran completamente expeditos, en la mañana de hoy y en la de ayer, era completamente diferente. Era como que en vez de que se había decretado la tercera semana de cuarentena, daba la impresión como que se había levantado la cuarentena. Mira, a lo mejor más... Aprovechemos de mostrar las imágenes que tenemos disponibles. Yo quiero acá agradecer a la Municipalidad de Arica, le solicitamos las imágenes de la Cámara de Seguridad de 21 de mayo. Entonces, por acá vamos a estar mostrando algunas imágenes que nos enviaron. Muchas gracias a ellos, General. Ahora sí, disculpe que le... Mira, a lo mejor yo creo que algunos nos se han informado de que entramos a partir de las 22 horas en una tercera semana, y es una tercera semana que más que por la cantidad de contagios, yo creo que un factor importante en la decisión que se tomó del Ministerio de Salud fue la cantidad de infracciones que hemos cursado, porque también es una variable que ingresa a este análisis, la cantidad de infracciones. ¿Cuáles son las variables? La cantidad de contagios. Mira, yo el detalle lo desconozco, pero más o menos son la cantidad de contactos, son la densidad de población que hay, la cantidad de personas contagiadas en un determinado momento.